El juicio penal federal contra Trump por interferencia en las elecciones de 2020 ya no será en marzo. Juez busca desaparecer protección a Dreamers. 23 fiscales defienden el DACA. Acuerdo del Senado, 118 mil millones de dólares para endurecer leyes migratorias y ayudar a Ucrania e Israel. Nayib Bukele gobernará El Salvador cinco años más. Antony Blinken se reúne con el presidente egipcio en busca de una tregua en Gaza. Sebastián Piñera, expresidente de Chile, murió en un accidente de helicóptero. Biden gana en las primarias presidenciales demócratas de Nevada. El juicio penal federal contra Trump por interferencia en las elecciones de 2020 ya no será en marzo. Confirma la muerte de cinco Marines que desaparecieron durante traslado en helicóptero a California. La fecha del 4 de marzo para el juicio del expresidente Donald Trump, en el que es acusado de conspirar para revocar los resultados de las elecciones de 2020 en una corte en Washington, D.C., ha sido eliminada del calendario público de ese tribunal federal, según reportó The Washington Post. La posibilidad de que el juicio federal contra Donald Trump por interferencia en las elecciones de 2020 se tuviera que posponer era esperada, porque su reclamo de que la inmunidad presidencial lo exime de ser juzgado penalmente sigue en apelación. Según The Washington Post, el cambio no apareció en el expediente penal oficial de la jueza de distrito, Tania S. Chotkan, quien ha dejado claro desde que Trump presentó su apelación el 7 de diciembre que todos los plazos del juicio se suspenderían mientras impugna el caso. En la apelación, Trump argumenta que el gobierno no tiene autoridad, según la Constitución, para presentar cargos en su contra por las acciones que tomó cuando era presidente, desde después de las elecciones de 2020 hasta el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. cuando intentó impedir que el Congreso confirmara la victoria electoral de Joe Biden. Un retraso en el caso de D.C. hace cada vez más probable que el primero de los cuatro juicios penales de Trump pueda celebrarse esta primavera en Manhattan, en el caso en el que se acusó al expresidente de cargos de fraude empresarial en el estado de Nueva York en relación con pagos de silencio realizados a la actriz porno Stormy Daniels durante las elecciones de 2016. Ese juicio se fijó nominalmente para el 25 de marzo, pero el tribunal en ese caso ha mostrado diferencia en cambios de fecha respecto al caso de subversión electoral federal de Trump. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, programó una audiencia previa al juicio para dentro de dos semanas, el próximo 15 de febrero, y se espera que después decida si el juicio continuará según lo planeado. Este es solo uno de los múltiples casos penales que enfrenta Trump, como el del sur de Florida, donde enfrenta cargos federales de mal manejo y retención de documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos de su casa de mar a lago, o el de Georgia en el caso de interferencia en las elecciones de 2020 en ese estado. Una coalición de 23 fiscales liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, se unieron a la defensa del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA, luego de que un juez federal en Texas lo considerara ilegal. Un grupo liderado por el gobierno de Texas alega que la codificación de DACA, que protege a unos 600.000 Dreamers, es un ejercicio ilegítimo de las facultades del poder ejecutivo, además de una violación de la ley de procedimiento administrativo. La coalición de fiscales en apoyo a DACA presentaron un documento a Micus Curiae, conocido también como Amigos de la Corte, para respaldar la defensa de la protección migratoria. Nuestra gran nación fue construida por inmigrantes. Los Dreamers, los beneficiarios de DACA y los inmigrantes son bienvenidos en nuestro estado, dijo el fiscal Bonta. Los vecindarios, las empresas, las economías y las escuelas de California y del país dependen de DACA y estoy comprometido a luchar por ellos. Cualquier intento de poner fin a este programa crucial es negligente e irresponsable. DACA fue creado en 2012 por el presidente Barack Obama y desde entonces ha enfrentado desafíos en tribunales por parte de gobiernos republicanos. Dicha protección ha permitido a los beneficiarios vivir, estudiar y trabajar en todo Estados Unidos sin el temor de ser separados por la fuerza de sus familias y comunidades, dice la coalición de los fiscales. Al presentar el escrito a Micus Curiae, el fiscal Bonta está acompañado por los fiscales generales de Nueva York, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania y Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia. Los fiscales defendieron el programa y sus beneficios, incluyendo la educación. Gracias a DACA, las universidades y colegios públicos pueden emplear a sus beneficiarios en una variedad de funciones, incluso como profesores. Asistentes de enseñanza, administradores, asistentes de investigación e investigadores postdoctorales destacan. Los beneficiarios de DACA han hecho contribuciones significativas a la experiencia en investigación y al intercambio de ideas que son fundamentales para las misiones académicas de estas instituciones. California destacó que en 2020 empleaba a casi 300 beneficiarios de DACA en sus agencias y departamentos estatales, debido a sus habilidades y calificaciones especializadas. Los fiscales generales consideran que DACA es viable con acción del Poder Ejecutivo, además de apuntalar beneficios en seguridad pública y de reducción de la presión sobre los programas de red de seguridad social. El Senado de Estados Unidos presentó este domingo el tan esperado texto de un acuerdo bipartidista para imponer leyes de inmigración y asilo más estrictas, así como un gasto suplementario que incluye miles de millones de dólares en asistencia exterior a Ucrania e Israel. El paquete de 118 mil millones de dólares incluye una serie de disposiciones destinadas a reducir los cruces récord en la frontera sur y reforzar un sistema de asilo que se ha visto abrumado por migrantes que huyen de sus hogares en busca de refugio. El acuerdo alcanzado por los senadores James Langford, republicano por Oklahoma, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y Kyrsten Sinema, republicana por Arizona, también solicita 60 mil 100 millones de dólares para ayuda a Ucrania, 14 mil 100 millones de dólares para Israel y 20 mil 200 millones de dólares para mejorar la seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Asimismo, incluye fondos más pequeños para asistencia humanitaria en regiones devastadas por la guerra y operaciones de defensa en el Mar Rojo y Taiwán, los cuales coinciden con los anteriormente solicitados por el presidente Joe Biden el año pasado. El punto de discordia en las conversaciones del Senado, que duraron meses, fue los más de 13 mil millones de dólares más en fondos para la seguridad fronteriza, que busca controlar la crisis migratoria que ha escalado durante los últimos años. Este nuevo proyecto de ley de reforma migratoria y de seguridad fronteriza puede considerarse el más agresivo en décadas. Si se aprueba en el Congreso, elevaría el estándar para obtener asilo, expulsaría a quienes no califican y aceleraría los casos para quienes sí lo hacen. No está claro si el proyecto cuenta con el apoyo para ser aprobado en el Senado, donde necesitará al menos 60 votos. En un comunicado, Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, calificó el acuerdo bipartidista como crucial para fortalecer la seguridad nacional en y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Lo describió, además, como una ley vital para garantizar la prosperidad y seguridad futuras del país. Por su parte, James Langford, el principal negociador republicano, explicó que el proyecto de ley destinaría fondos para construir el muro, mejorar la tecnología fronteriza y aumentar la capacidad de detención y deportación. Además, según él, busca acabar con el abuso de la libertad condicional en la frontera y agilizar el proceso de asilo con exámenes rápidos, apelaciones limitadas y deportaciones más rápidas. A pesar de la controversia por ajustes constitucionales que le permitieron postularse nuevamente, Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales de El Salvador con un amplio margen sobre los demás candidatos, según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral de ese país. Esta mañana, con el 70.25% de los votos contados, Bukele, quien se postuló como el candidato del partido Nuevas Ideas, lideraba con cerca de 1.662.313 votos, mientras que Manuel Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ocupaba la segunda posición con tan solo 139.026 votos. Bukele afirmó que El Salvador ha batido récords históricos de participación democrática y que su proyecto ha obtenido el mayor porcentaje de votos de la historia, autoproclamándose como presidente incluso antes de que el conteo finalice, consciente de que los números le favorecen. En diciembre del 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la solicitud de Bukele de un permiso para dejar el cargo durante seis meses para centrarse en la campaña para la reelección en 2024, basándose en una controvertida interpretación de la Constitución que lo prohíbe. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una asociación sin fines de lucro especializada en contraloría social, señala que la candidatura de Bukele es sin duda alguna inconstitucional. La Constitución de El Salvador tiene varias disposiciones, que claramente señalan que quien haya ejercido la presidencia en el periodo anterior al nuevo periodo no puede ejercer la presidencia, explicó Escobar a CNN. Entonces, ¿cómo logró Bukele la reelección? En 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, destituyó a los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara. En su primer día de trabajo, los diputados eligieron y juramentaron a nuevos jueces, lo que fue criticado internacionalmente por socavar la democracia y violar la separación de poderes. Según Escobar, la Sala de lo Constitucional, impuesta por el presidente y la Asamblea Legislativa, carece de legitimidad, ya que no fueron nombrados legalmente. Estas acciones, afirma, están llevando a El Salvador hacia una dictadura. Bukele se hizo eco en todo el mundo por su llamado a instaurar un régimen de excepción que va en camino de cumplir dos años en vigor para combatir a las temidas y violentas pandillas maras, con el objetivo de pacificar al país. En su discurso, en el que se autoproclamó ganador, Bukele criticó a la prensa y a organizaciones internacionales que cuestionan su estrategia de seguridad. Y es que, desde que se implementó, surgieron miles de acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes, abusos contra los derechos humanos, torturas y muertes de cientos de privados de la libertad. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, emprendió desde el domingo una nueva gira de crisis por cercano oriente, con el fin de impulsar una propuesta para pausar el conflicto entre Israel y Hamas a cambio de la liberación de rehenes. El quinto viaje de Blinken a la región desde la incursión perpetrada el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas en Israel se produce días después de que Estados Unidos lanzara ataques de represalia contra objetivos vinculados a Irán en Irak y Siria, la última escalada del conflicto que el presidente Joe Biden había intentado evitar inicialmente. La visita se produce también en momentos en que la administración Biden muestra gradualmente una mayor frustración con Israel, con sanciones impuestas el jueves a colonos extremistas, si bien ha desoído los llamamientos internacionales a Israel para que ponga fin a su campaña militar. La propuesta que se está debatiendo, elaborada durante las conversaciones mantenidas hace una semana en París, en las que participaron el jefe de la CIA y funcionarios israelíes, qataríes y egipcios pausaría los combates durante unas seis semanas iniciales, mientras Hamas libera a los rehenes que tomó el 7 de octubre a cambio de prisioneros palestinos. Blinken se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en el Cairo para analizar la situación en la Franja de Gaza. En su viaje, Blinken, además de Egipto, visitará Israel y Qatar, país que ha fungido como intermediario clave con Hamas. El expresidente chileno Sebastián Piñera murió este 6 de febrero, en horas de la tarde, en un accidente de un helicóptero registrado en la comuna de Lago Ranco, región de los Ríos, de acuerdo a un comunicado emitido por la oficina del exmandatario. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, señaló la misiva leída en las televisoras chilenas. El corto comunicado indicó que posteriormente se estará informando sobre los servicios funerarios y agradecieron las muestras de cariño por parte de la población. El helicóptero accidentado pertenecía al exmandatario de 74 años. De acuerdo a las primeras informaciones de medios chilenos, otros tres ocupantes sobrevivieron a la caída, entre ellos un familiar de Piñera. La prensa local adelanta que el exmandatario viajaba de vuelta tras visitar a su amigo, el empresario José Cox. Se presume que Piñera no habría logrado sacarse el cinturón de seguridad y habría muerto ahogado, según los primeros reportes. La Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero, que se habría hundido unos 40 metros. La Armada, los bomberos, la policía y el Servicio de Atención Médica de Urgencia de Chile han llegado al lugar donde se encuentran los restos. El presidente Joe Biden ganó las elecciones primarias demócratas de Nevada este martes, proyecta The Associated Press, en su segunda victoria en menos de una semana, mientras avanza hacia la nominación de su partido en las elecciones de 2024. Se espera que Nevada sea un estado clave en las elecciones generales de noviembre, y Biden ya ha utilizado un recorrido por el estado para establecer un marcado contraste con el favorito del partido republicano, el expresidente Donald Trump. Mientras tanto, Nikki Haley fracasó este martes en su intento de imponerse en las primarias republicanas, también en Nevada, donde hasta el cierre de esta nota, el 61.2% de los votantes respaldaron la opción de ninguno de los candidatos para afianzar a Donald Trump. Y es que el nombre del expresidente Trump no está en la boleta electoral. No obstante, Donald Trump sí participará en los caucus republicanos, que se realizarán el jueves 8 de febrero. En esas asambleas electorales se adjudicarán 26 delegados a la Convención Nacional Republicana. Esta victoria en Nevada le permitirá a Biden obtener los 36 delegados que asigna ese estado. Para ser proclamado oficialmente como el candidato presidencial demócrata, necesita unos 2.000 delegados. Después de conocer su triunfo, Biden se mostró satisfecho en un comunicado en el que ponía en valor a sus votantes. Los demócratas de Nevada representan nuestra diversidad, la columna vertebral de nuestra nación, afirmó. Estados Unidos se construyó sobre una idea, la idea de que todas las mujeres y los hombres son iguales. Pero esta promesa nunca ha estado en mayor riesgo que ahora. Donald Trump está tratando de dividirnos, no de unirnos, y arrastrarnos al pasado, distanciándonos de un futuro prometedor, se denció el presidente. Todo parece indicar que Trump estaría a punto de hacerse con la nominación presidencial republicana tras sus victorias consecutivas en Iowa y New Hampshire. Y tanto él como Biden se acercan a una probable revancha en las elecciones generales de noviembre, para las que a partir de este martes faltan 273 días. La fecha del 4 de marzo para el juicio del expresidente Donald Trump, en el que es acusado de conspirar para revocar los resultados de las elecciones de 2020, en una corte en Washington, D.C., ha sido eliminada del calendario público de ese tribunal federal, según reportó The Washington Post. La posibilidad de que el juicio federal contra Donald Trump por interferencia en las elecciones de 2020 se tuviera que posponer era esperada, porque su reclamo de que la inmunidad presidencial lo exime de ser juzgado penalmente sigue en apelación. Según The Washington Post, el cambio no apareció en el expediente penal oficial de la jueza de distrito, Tania S. Chotkan, quien ha dejado claro desde que Trump presentó su apelación el 7 de diciembre que todos los plazos del juicio se suspenderían mientras impugna el caso. En la apelación, Trump argumenta que el gobierno no tiene autoridad según la Constitución para presentar cargos en su contra por las acciones que tomó cuando era presidente, desde después de las elecciones de 2020 hasta el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, cuando intentó impedir que el Congreso confirmara la victoria electoral de Joe Biden. Un retraso en el caso de D.C. hace cada vez más probable que el primero de los cuatro juicios penales de Trump pueda celebrarse esta primavera en Manhattan, en el caso en el que se acusó al expresidente de cargos de fraude empresarial en el estado de Nueva York en relación con pagos de silencio realizados a la actriz porno Stormy Daniels durante las elecciones de 2016. Ese juicio se fijó nominalmente para el 25 de marzo, pero el tribunal en ese caso ha mostrado diferencia en cambios de fecha respecto al caso de subversión electoral federal de Trump. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, programó una audiencia previa al juicio para dentro de dos semanas, el próximo 15 de febrero, y se espera que después decida si el juicio continuará según lo planeado. Este es solo uno de los múltiples casos penales que enfrenta Trump, como el del sur de Florida, donde enfrenta cargos federales de mal manejo y retención de documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca, y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos de su casa de mar a lago, o el de Georgia en el caso de interferencia en las elecciones de 2020 en ese estado. Luego de una intensa búsqueda de cinco marines que viajaban en helicóptero de Nevada a California y el cual desapareció del radar en una zona montañosa de difícil acceso, se confirmó la muerte de los cinco soldados. El general Michael J. Barsholt, comandante de la tercera ala de aviación del cuerpo de marines, fue quien dio a conocer la lamentable noticia. Es con profundo pesar y tristeza que comparto la noticia de la muerte de cinco sobresalientes marines de la tercera ala de aeronaves de la Infantería de Marina y los Tigres Voladores, mientras llevaban a cabo un vuelo de entrenamiento la noche anterior, dijo. Además, indicó que ya se iniciaron los trabajos para recuperar los restos, y no se revelarán las identidades de las víctimas hasta 24 horas después de que se hayan completado todas las notificaciones a los familiares. Previamente, se había reportado que el helicóptero fue localizado por las autoridades civiles en Pine Valley, California, al día siguiente de su desaparición, aunque en ese momento no se precisó si había posibilidades de encontrar supervivientes o si se hallaron restos junto a la aeronave. Las autoridades habían reportado que el aparato, un CH-53E Super Stallion, había desaparecido a última hora del martes, cuando esperaban que retornara a su base en San Diego tras unos ejercicios, en medio del mal tiempo por las históricas tormentas que han azotado la zona en los últimos días. El CH-53E Super Stallion es un helicóptero que se utiliza para transportar vehículos pesados, carga y personal, según se explicó en un comunicado emitido por la tercera ala de helicópteros de la Infantería de Marina. Esta aeronave puede mover tropas y equipos sobre terreno accidentado con mal tiempo, incluso de noche, según el sitio web del Cuerpo de Marines. También se le conoce como el fabricante de huracanes, debido a la cantidad de corriente descendente generada por sus tres motores.